Exhalamos y bajamos. Inhalamos, subimos el brazo izquierdo. Esternón, clavícula, abriendo en expansión. Exhalo, soltar. Y una vez más, inhalar, ascender. Y exhalamos, soltamos. Cuando acabo la exhalación, siento una liberación. Inhalo, extensión y vuelvo a recibir. Exhalamos, atrás, pie izquierdo, atrás, perro, boca abajo. Muy bien. Exhalar, apoyamos rodillas. Inhalamos, arqueamos, gato. Exhalamos, glúteo, talones, chakra, vakasana. Inhalamos, ascendemos al cielo, sobre rodillas, brazos arriba. Sujeto el cielo con mis manos. Exhalamos, exhalo a la tierra. Inhalamos, deslizamos como si fuéramos serpientes. A cobra. Exhalo en cobra. Inhalo en cobra. Y la exhalación atrás, balasana. Y descanso. Bracitos atrás y pauso. Respiro en la pausa. Balanceo un poquito el cuerpo a los lados. Basta abajo. Restore. there you go. Abre la parte. Eshalo en brazo.